En este mes de junio se va a llevar a cabo las jornadas de vasectomía hacia los hombres que estén convencidos para no procrear, así lo informó la enfermera Erendira Monreal. Tenemos orientación y consejería y el procedimiento en la Secretaría de Salud en pacientes que optan por un método definitivo como lo es la vasectomía o la OTB. Entonces, la OTB sería para las mujeres y la vasectomía para los hombres. Es un método muy sencillo, es vasectomía sin bisturí. Ahorita estamos, bueno, ya tenemos calendarizado todo el año, viene el médico especialista de la Secretaría de Salud y las estamos realizando aquí en la institución. Por lo mismo, para tener más acceso a este método, ya que es sencillo, pues no necesitamos necesariamente como de un quirófano para hacer este procedimiento. Aquí mismo en la institución de salud, pues se les hace su procedimiento, viene, le explicaba el médico especialista y aquí las hacemos en el mismo, aquí en la unidad de salud. Para esto, pues tenemos una fecha próxima que es el día 16 de junio, el próximo 16, pues hacerles un llamado, una invitación a todos los hombres que adquieran, tengan la idea de hacerse esta cirugía. Lo único que les ocasiona a estas personas, pues es la esterilidad, es lo único. Tenemos muchos mitos todavía en base a estos métodos definitivos. He tenido yo reuniones con los pacientes pre, que tienen como la idea de hacerse esta cirugía, pero le menciono, tiene todavía muchos mitos, muchas ideas falsas. Entonces, pues lo que nos, a grandes rasgos, lo que les podemos decir es que es un método sencillo, es un procedimiento muy sencillo. Obviamente, pues a comparación con el de la mujer, verdad, que es una cirugía, es una cirugía más donde se necesita de un quirófano. Bueno, aquí no, en el hombre, pues les mencionaba, lo hacemos aquí en la unidad de salud. En lo que respecta al procedimiento, su anatomía y fisiología no se, no tiene ninguna reacción adversa. Estos pacientitos, pues tienen a veces falsas ideas de que a lo mejor ya no van a tener una eyaculación, que a lo mejor ya no van a tener una erección, pues no, esos son mitos meramente. Es lo que incluimos en lo que es la orientación consejería. Solo se hace el corte de los conductos donde ya no tendría espermatozoides, solamente el paso del líquido espermático. Entonces, pues en su anatomía no le afecta, solo se hace el corte de los conductos. Y es sin bisturí, el médico les hace esta cirugía sin bisturí, así como lo mencionamos. Es sencillo, es rápido y no necesitan los pacientes más que estar convencidos. Es el único requisito, que ya no quieran tener hijos, obviamente. Es el único requisito que les pedimos, no les estamos solicitando laboratorios preoperatorios, ni si tienen alguna seguridad social, nada en absoluto, solamente que estén convencidos de adoptar por este método definitivo. Con imágenes de Luis de Santiago para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.